Es la hora de comenzar, todos vamos a disfrutar Demos paso a la alegría, la rutina se terminó Variedades de Washington, videos del momento Variedades de Washington, entrevistas Variedades de Washington, entretenimiento, humor y alegría ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Variedades de Washington Soy Tony Guzmán, en nuestro horario 7 y media acá por Univision Y para los que nos están viendo en el canal 270 de Conca, bienvenidos Y a los que nos ven en el canal 475 de Verizon, de igual manera, bienvenidos Esto es Variedades de Washington a las 7 y media y a las 11 y media por supuesto, simultáneamente Quiero decirles que por hoy vamos a tener oportunidades, bueno, primero les voy a dar un avance Agárrense un papelito y un lapicito porque vamos a anotar algunos teléfonos Porque tenemos para regalar, sí, de nuestros patrocinadores Estas grandes fiestas que hicimos de este gran pequeño pueblo como es Intipuca Que año a año podemos ver sus edificaciones, dan ganas de vivir ahí en Intipuca, ¿verdad? Esa es la gente trabajadora y ese somos nosotros que venimos a grabarles Sus fiestas patronales a San Nicolás de Tolentino, que vamos a tener DVDs para regalarles de nuestros patrocinadores Así es que, papel y lápiz mis amigos, un avance ¿Quiénes son? Ahí estamos viendo unas tomitas, miren Esas son las nuevas y bonitas casas, sus calles adoquinadas Bonita gente, vamos a viajar al campo de fútbol, a la feria, a la toreada A ver las carrozas y a terminar con esta fiesta de gala Todo eso viene a todo color en este DVD Ellos lo tienen listo ya, así que tienen que anotar el número cuando salgan Los siguientes patrocinadores que les voy a dar ahorita en este momento Bueno, tenemos al restaurante El Tamarindo de José Isidro Reyes en Ados Morgan Tiene DVDs para regalar de Intipuca También a nuestro amigo y compadre Manfredo Mejida, restaurante Atalacat También mis amigos, tiene estas películas que están calentitas y van a ser completamente gratis Por supuesto, al Dr. Hernández, saludos Dr. Hernández Siempre está llenos consulados, ayudándole a nuestra comunidad a darle una segunda oportunidad de sus enfermedades Cuando salga el número, lo llame y le dice Dr. Hernández, ¿dónde puedo obtener mi película de Intipuca? También a nuestra amiga migueleña Dendria Aguilar del Centro de Habla Hispana Donde favoritas están estas muchachas, saluditos muy especiales Están trabajando en los impuestos, están trabajando en modificaciones de préstamos Están trabajando en las licencias de Maryland Muchas cosas que obtienen del Centro de Habla Hispana Ellos también le van a tener el DVD de Intipuca Pero tiene que anotar el número y llamarlos Si no le contesta, siga llamando Porque son 500 DVDs completamente gratis Y por supuesto, a nuestro amigo Pablo De Tupelo Hair Salon Si usted vive en Gainesburg, venga a cortarse el caballito ahí Si vive más lejos de Gainesburg, ni se moleste Pero a la gente que vive cerca de Gainesburg Venga, visite a Tupelo Hair Salon Ahora, si usted vive más lejitos Vale la pena la manejada Porque le dejan su cabello como usted lo quiere Puros hispanos ahí Tupelo Hair Salon en Gainesburg también Va a tener las películas de Intipuca Amigos, ¿qué les parece si iniciamos el programa Con un video que les tengo preparado? Un amigo muy conocido por todos ustedes Todos lo conocen como es José Isidro Reyes Nos trae una canción dedicada a Washington Dedicada a este gran festival que está en camino Como es Los Cerezos Vamos entonces a ver el siguiente video Se titula Welcome to Washington D.C. Bienvenidos a Washington D.C. con José Isidro Reyes Check it out Bienvenidos a Washington D.C. A Washington D.C. Bajo el cielo azul Las nubes vuelan Hay una ciudad bonita Simbolos de admiración En la entrada al letrero dice Bienvenidos a Washington D.C. Personas importantes en lugares La Casa Blanca y el presidente El monumento de Washington D.C. Y el capitolio En las calles se ve la gente del mundo En primavera En primavera el aroma de los cerezos Lugar encantador del río de Potomac La belleza La belleza de la mujer acariciada por la brisa Bienvenidos a Washington D.C. En el día puedo ver la ciudad Vestida de colores Con mi guitarra yo expreso mi sentimiento Bienvenidos a Washington D.C. Aquí estoy con mi novia En el lugar de los sueños Bienvenidos a Washington D.C. Un delirio de la vida nocturna Bienvenidos a Washington D.C. Bienvenidos a Washington D.C. Bienvenidos a Washington D.C. ¡Qué bárbaro! José Isidro Reyes aquí en Valedal Welcome to Washington D.C. Recuerden amigos que cuando sale el anuncio De nuestros patrocinadores Como se los mencioné al inicio del programa Vamos a tener 500 DVDs en alta definición De lo que es esta gran ciudad de Intipucá Todo el colorido No lo que vieron la semana pasada En Valedal de Washington Everything En un solo DVD Así es que cuando salga el número de teléfono Llámelos para que ponga su nombrecito Y usted pueda obtener uno de esos DVDs Correcido también de su amigo Tony Guzmán de Valedal de Washington En nuestro radio Siete y media de la mañana Todos los sábados Bueno amigos Vamos a comentarles a todos ustedes Que estuvimos en esta bonita reunión Para recaudar fondos Para nuestra amiga María de los Ángeles Recientemente Quiero agradecerles a toditos Los que fueron ahí Incluyendo a mi esposa Que estuvo vendiendo panes con pollo Que ricos Que sabrosos Y eso fue para Recordar esos fonditos Porque esta niña Le espera una operación Para sus ojitos Para que pueda ver así como usted Y como yo Así es que Gracias a todos ustedes Vamos a dejar entonces Ver parte de esto Ahí estamos ahorita Viendo que tuvimos también Este Reconocimientos A muchas de las personas Que han puesto un granito de arena Para poder reunir esa platita Porque esta niña se va a hacer Su operación en la ciudad de Miami Muy pronto Tan pronto tenga su platita Lo van a hacer Así es que Estamos viendo ahí Que hubieron reconocimientos También Ahí saludos a nuestro amigo Jorjito Llanes Del Pulso Latino Quien siempre está dándole cobertura Y apoyando Todo lo que acontece En el área metropolitana De Washington Amigos de los medios Tuvimos ahí A Juani Gutiérrez Recibiendo Reconocimientos También Bueno Una fiesta Muy pero muy bonita Y lo mejor de todo Es que La próxima semana Vamos a tener aquí A la mamá de María de Los Ángeles A Liliana Quintana Quien nos va a estar dando El conteo De cuanta platita Ya llevan Para reunir Para esta operación Quiero decirle a todos ustedes Que también mis hijos Estuvieron colaborando Jennifer Toñito Y Camila Pues llevaron Unos hulitos Y prepararon ahí En frente de todos Unos bonitos Collarcitos Pulseras Bueno Reunieron una platita Ahí Vemos entregando Lo que ellos Creo que fue como Un poquito más de 30 dólares Que reunieron Así es que Gracias ahí también a ellos A todos los que estuvieron Ahí presentes Poniendo esa ayuda Gracias Tuvimos también Música Y como les dije Bailes Folclóricas Estuvo esto Chéverísimo Así que la próxima semana Vamos a tener aquí A la señora Liliana Quintana Y por supuesto A María de Los Ángeles Dándole los respectivos Agradecimientos A todos ustedes Vamos a continuar amigos Aquí en Mariano de Washington No se les olvide Vamos a estos mensajes Cuando salga el número de teléfono De nuestro patrocinador Give them a call Or write it down Porque esto viene bueno Ahí está El video de Intipuca Gratis Abre sus puertas Abre sus puertas 360 Night Club Por los mejores DJs del área Jueves de rumba Viernes bachateos Y sábados calientes El D&B tiene su club Y se llama 360 Hola mis amigos Les saluda Denja Aguilar De Centro de Habla Hispana Si usted tiene TPS Hay una nueva ley Que le permite Viajar a su país Con un permiso Directamente De migración Llámenos O visítenos Nosotros estamos aquí Para ayudarles Con la documentación Recuerden amigos En el Centro de Habla Hispana Estamos para ayudarles Tu pelo Unisex Hair Salon Tu salón latino En Old Town Gatorsburg Visítenos En el 112 East Diamond Avenue Gatorsburg, Maryland O llámenos Para hacer una cita Al 240 401 7151 Le ofrecemos Nuestros servicios Para damas Caballeros Y niños También le tenemos A la venta Pantalones colombianos Levantacola Joyería fina Carteras Y accesorios Visítenos En tu pelo Gersalón Le atenderemos Como usted Se lo merece ¡Los esperamos! Cuando de calidad Y experiencia En buena comida Se habla Indiscutiblemente Restaurante Atlacat Le prepara Los mejores platillos Para un buen gusto latino Su chef Manfredo Mejía Conoce el toque perfecto Para todos sus guisos Restaurante Atlacat Reconocido por el Washington Magazine Como uno de los 100 mejores restaurantes De toda el área Con una gran variedad De comidas latinas Para ordenar O reservar una misa Llame hoy mismo Al 703-920-3680 Restaurante Atlacat Y su chef Manfredo Mejía Lo espera Los problemas emocionales Es un síndrome De enfermedades Es decir Las depresiones Las tristezas Las culpas Las ansiedades Y quien no sufre De depresiones Y tristezas La mayoría de personas Es una plaga psíquica Prácticamente a nivel mundial Pero nosotros Podemos ayudarle A las personas Haciendo las hipnoterapias Es decir Poniéndolos en el reclinable Y poder hablar Con ellos Y poner una terapia Poniendo los programas Positivos Y sacando Los programas negativos Es decir Las emociones Que están allí Y que han dejado Ese problema Para las personas El teléfono Está en pantalla Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo El Tamarindo Ubicado en el 1785 De la Florida Avenue Del noroeste de Washington Restaurante El Tamarindo Abierto todos los fines de semana Hasta las 6 de la mañana Los esperamos Bueno espero hayan tomado Los números de teléfono De nuestros patrocinadores Si no lo hizo Les dije papel y lápiz Porque tenemos 500 DVDs En alta definición De lo que fueron Las fiestas patronales De Intipuca Si no lo hizo Más adelante Les damos otro chancecito Amigos hablando Del Salvador Que les parece Si vamos a chotear Por ahí a uno de estos Balnearios A estos lugares Donde se come bien rico Donde se la pasa Cheverísimo A nuestro querido Pulgarcito de América El Salvador Los dejo con este bonito reportaje Espero lo disfruten La mancomunidad Del Golfo de Fonseca Es una región turística Que día a día Se fortalece Para la aceptación Y el deleite De los turistas Este destino turístico Es competitivo Y sostenible Sabe aprovechar Y valorar Sus recursos naturales Y culturales En esta región Multidestinos Encuentras islas Playas Artesanías Pueblos vivos Y lugares naturales Que te dejan sorprendido Todo lo podrás disfrutar En la Feria Turística Regional De la Mancomunidad Del Golfo de Fonseca A realizarse El domingo 16 de marzo Nosotros estamos trabajando Para llevar desarrollo turístico A cada uno de los municipios A través de la Mancomunidad Del Golfo ¿Verdad? Y este evento Es una muestra Para todo el turista Nacional e internacional Hemos tomado en cuenta A todos los 13 municipios Que conforman La Mancomunidad Del Golfo de Fonseca Y tenemos Que lo vamos a hacer En dos etapas La etapa De las 10 de la mañana A las 2 de la tarde Tenemos preparado Lo que es El plato fuerte Y de las 2 de la tarde A las 7 de la noche Vamos a estar trabajando Con todo el plato típico Es en este moderno Muelle Municipal De la Unión Donde se llevará a cabo Esta feria Fruto de un esfuerzo En conjunto Con la Agencia De Cooperación Internacional Del Japón Yaica Corsa Tour Gobiernos locales Y Comité De Desarrollo Turísticos Este día El turista Podrá realizar Tours en Lancha Las primeras indicaciones Son la seguridad Del chaleco Vamos a asegurarnos Todos que lo tengamos Vamos a balancear La carga En la lancha También Un espectáculo visual Es lo que encuentras Brisa marina Barcos de pesca industrial Pescadores artesanales Rodeados de pelícanos Y una impresionante historia Además Islas como el Zacatillo Donde su gente Con espíritu emprendedor Ha decidido apostarle Al turismo Creando creativas artesanías Aprovechando Los recursos De la zona Darles las gracias Por el apoyo Que hasta hoy Nos han dado Y pedirles Que nos sigan apoyando Para poder seguir Mejorando Cada vez En este trabajo En esta Gran labor Que es del turismo Ahorita estamos En Playita Y Playita Se ha caracterizado Por la mejor gastronomía En la zona oriente Entonces aquí Si ustedes nos visitan En Playita Pueden encontrar Mariscada Pescado Camarones Toctelitos de concha Langosta rellena Y los restaurantes Están abiertos Todos los días De la semana Dentro de la Mancomunidad Del Golfo de Fonseca Manejamos lo que son Tour de lanchas Tour de kayaks Y lo que es Tour de caminatas Ya que La Mancomunidad del Golfo La integramos Trece municipios Y en diferentes municipios Hay diferentes tours Y para esta feria Lo que estamos promocionando Son los tours en lancha En lo que es La parte del Golfo Como Mancomunidad Del Golfo de Fonseca Tenemos una variedad De artesanías Gracias a los proyectos De JICA Muchos municipios Fuemos favorecidos Con esos proyectos Y consistía En capacitar Artesanos En hacer Distinto tipo De artesanías Si es de las personas Que valora El trabajo artesanal De nuestra gente Sin duda alguna Querrá llevarse a casa Estas artesanías Elaboradas Con jícaro o morro O estas otras Elaboradas Con bambú y madera Originarias De Conchagua O estas delicadas Artesanías Hechas a base De ninfa Del municipio Del Carmen Música 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 Seguimos amigos Aquí en Variedad de Washington Espero ya estén tomando Los números de teléfono De nuestros patrocinadores Que están diciendo Sí a los videos De Intipuca Son 500 DVDs Que están listos Para que ustedes Los vayan a recoger Este fin de semana Recuerden que todo lo que Tienen que hacer Es llamar Y dejar su nombre Para ir solamente A recoger su DVD Vamos a continuar amigos Aquí en Variedad de Washington Recordándoles que la próxima Semana vamos a tener Aquí a un grupo Que viene desde Nueva York Y anda aquí en promoción En su segundo Videoclip Estamos hablando De Teoría Quíntuple Estará con nosotros Aquí en Variedad de Washington Y en Vivi en directo Para todos ustedes Y pues Que más Vamos a tener también Otros invitados Pero hoy Vamos a ir a estos mensajes Que hacen posible Que este programa Llegue hasta sus casitas Y los que están Haciendo posible Que estos 500 DVDs Lleguen hasta su casita Cuando regresemos Otro bonito reportaje Que sé que les va a gustar mucho Seguimos aquí en Variedad de Washington Llegó la temporada Para declarar tus impuestos López & Company La firma contable De la familia Y el empresario hispano Como siempre Para esta temporada de taxes Tiene su equipo profesional Listo para ayudarlo En la preparación De todo tipo de impuestos Personales y de negocio Reciba su dinero En corto tiempo Y el envío electrónico Es completamente gratis No espere más Y haga sus taxes Hoy mismo En López & Company Es y será siempre Su mejor opción Abre sus puestas 360 Night Club Con los mejores DJs del área Jueves de rumba Viernes bachateos Y sábados calientes El DVD&B tiene su club Y se llama 360 10 y cuento de los festivales En Manassas, Virginia Te esperamos Cuando de calidad y experiencia En buena comida se habla Indiscutiblemente Restaurante Atlacat Le prepara los mejores platillos Para un buen gusto latino Su chef Manfredo Mejía Conoce el toque perfecto Para todos sus guisos Restaurante Atlacat Reconocido por el Washington Magazine Como uno de los 100 mejores restaurantes De toda el área Con una gran variedad De comidas latinas Para ordenar O reservar una misa Llame hoy mismo Al 703-920-3680 Restaurante Atlacat Y su chef Manfredo Mejía Lo espera Hola mis amigos Les saluda Denja Aguilar De Centro de Habla Hispana Si usted tiene TPS Hay una nueva ley Que le permite viajar A su país Con un permiso Directamente De migración Llámenos O visítenos Nosotros estamos aquí Para ayudarles Con la documentación Recuerden amigos En el Centro de Habla Hispana Estamos para ayudarles Tu pelo Unisex Hair Salón Tu salón latino En Old Town Gatorsburg Visítenos en el 112 East Diamond Avenue Gatorsburg, Maryland O llámenos para hacer Una cita Al 240-401-7151 Le ofrecemos Nuestros servicios Para damas Caballeros Y niños También le tenemos A la venta Pantalones colombianos Levantacola Joyería fina Carteras y accesorios Visítenos en tu pelo Gersalón Le atenderemos Como usted se lo merece ¡Los esperamos! María Teresa tiene Ganas de cumbachar Cuando suena la orquesta Comienza a revolar María Teresa tiene Ganas de cumbachar Aquí estamos con más de nuestra tierra Y nuestra gente En Variedades de Washington Este jaripeo No podía estar completo Sin el toque de elegancia y destreza Impuesto sin la pista Por los caballos de alta escuela Efectuando trucos de su rutina Para compartirlos con todos los presentes ¡Gracias! 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 Déjeme darle parte de las características De esta bonita estampa de caballo que tenemos Es un caballo Su color es mono rodado Vaya, entonces yo quisiera que el tipo de corazón regálenle un aplauso a los que han venido. El presidente de esta gana, Guilherme Caballo, por su país ha ido a un lado espectacular, aterricos. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Correcto, ahí ha sido el cuente, también el ganado. Ahí tenemos, podemos observar, esta vaquilla ha salido con un pajón que mete una chichirica y lo que lleva abajo a su lado es un corquillero. La encargada de ponernos a bailar en esta gran noche era la Internacional Orquesta Premier, con música para todos los gustos. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Patrocinio de Alcolote Salmerón y de Luis de Romena. Bueno, vamos a continuar, amigos, aquí en Variedades de Washington. Qué bien la estamos pasando, ¿verdad? Espero que ya todos tengan su CD de las fiestas de Intipucá. Bueno, una pregunta. ¿Por qué creen que tenemos que comprar el carro en CNG Imposible, amigo? Muy sencillo. Bueno, se ha ganado la confianza por más de 25 años a personas que no han podido comprar carro por muchos años o sencillamente no les han querido dar crédito. Sí, puede comprar un carro más barato en otros lugares, pero no le dan las garantías, le van a inyectar esos intereses, en fin, muchas cosas que vienen que no se lo dicen. CNG Imposible ha sido claro con la comunidad y por eso es que usted y yo tenemos que comprar carros ahí mismo. Para eso, mis amigos, les recuerdo de que CNG Imposible tiene pagos semanales, quincenales y mensuales. Pero, sin más, esperámoslos, vamos a los carros para que podamos ver qué es lo que tenemos para este fin de semana. Check it out. Ahí tenemos en pantalla, mis amigos, un 2011 Nissan Altima. Es azulito. Interior de cuero, bien mojadito. Ha estado lluviendo este fin de semana. Con un sistema de techo solar, aros de aluminio, pagos desde 78 dólares a la semana. Miren qué bonito se los puede llevar sin tanto pereque ahí, ¿verdad? Tenemos un 2010 Acura, negro, interior de cuero, sistema de GPS, interior de cuero, aros de aluminio, pagos desde 92 dólares a la semana. Aquí tenemos un 2010 Honda Pilot EX Silver, interior de cuero. Muy chévere este carro, 4x4, tres filas de asientos, sistema de navegación, pagos desde 109 a la semana. Aquí tenemos un 2012 Toyota Camry SE, negro, cuatro cilindros, garantía de fábrica, nuevo modelo, poco millaje, aros de aluminio, se lo puede llevar desde 98 dólares semanales. Aquí tenemos un 2012 Nissan Quest blanco, nuevo modelo, poco millaje, garantía de fábrica, pagos desde 83 dólares a la semana. Es así de fácil. Tiene que llamar en este momento a C&G, por su lugar, amigo. Sí, llame en este momento y haga las preguntas que usted necesite al 703-525-7441. Aquí tenemos en pantalla, mis amigos, un 2011 Honda Odyssey, LX negro, nuevo modelo, garantía incluida, puertas eléctricas, un solo dueño, pagos desde 107 a la semana. Aquí tenemos un 2011 Toyota Corolla, un tipo así Silver, recién llegado, mis amigos, con aros de aluminio, techo solar, spoiler, pagos desde 76 dólares a la semana. Aquí tenemos el último, un 2012 Nissan Sentra negro, el cual viene equipado con cuatro cilindros, aros de aluminio, spoiler, garantía de incluida, sistema de navegación y, por si fuera poco, se lo pueden llevar desde 77 dólares a la semana. Esas son las oportunidades, mis amigos, para que usted pueda comprar su carro hoy mismo. Se nos acaba el tiempo, simplemente nos queda decirles gracias una vez más a todos ustedes por habernos sintonizado a estas horas de la mañana, 7 y media por Univisión. Y a los que nos vieron en la TV a las 11 y media, también muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Abrínganse que todavía está un poquito frío, creo que este fin de semana va a estar chéverísimo. See you, take care, bye bye. Y esto fue Variedades de Washington. Quedan todos invitados para la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Tengan todos un feliz fin de semana. Abre sus puertas, 360 Night Club, por los mejores DJs del área. Jueves de rumba, viernes bachateos y sábados calientes. El D&B tiene su club y se llama 360, 10 y 15 de los festivales en Manazas, Virginia. Te esperamos. Hola, mis amigos, les saluda Denja Aguilar de Centro de Habla Hispana. Si usted tiene TPS, hay una nueva ley que le permite viajar a su país con un permiso directamente de migración. Llámenos o visítenos, nosotros estamos aquí para ayudarles con la documentación. Recuerden amigos, en el Centro de Habla Hispana estamos para ayudarles. Tu pelo, Unisex Hair Salon. Tu salón latino en Old Town, Gatorsburg. Visítenos en el 112 East Diamond Avenue, Gatorsburg, Maryland. O llámenos para hacer una cita al 240-401-7151. Le ofrecemos nuestros servicios para damas, caballeros y niños. También le tenemos a la venta pantalones colombianos levantacola, joyería fina, carteras y accesorios. Visítenos en tu pelo, Gersalón. Le atenderemos como usted se lo merece. ¡Nos esperamos! Abre sus puertas, 360 Night Club. Con los mejores DJs del área. Jueves de rumba, viernes de bachateos y sábados calientes. El D&B tiene su club. Y se llama 360. 10 y cuento de los préstamos en Manassas, Virginia. ¡Esperamos!